Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada. Si quiere formar gobierno, debe aceptar las condiciones de Junts. Si no, volveríamos a las urnas. ¿Carta a los vallesoletanos esta opción? ¿Qué opinan de la amnistía? Lo descubrimos. Inconcebible que haga esa traición a España. No está de acuerdo con aceptar la amnistía, ¿no? No, por Dios. Que me den a mí la amnistía del dinero, si llevo dinero. Pero no, no, no lo acepto. No estoy de acuerdo. No, que no, nada, nada. Aquí, no, porque no lo veo lógico ni normal. Que lo hubiera dicho en las elecciones a ver si le votaba la gente. Muy mal, muy mal. Él sabrá lo que hace, pero a cuenta de todo. A mí me parece muy mal. Ya está. Nada de acuerdo, en contra. ¿Por alguna razón? La que todo el mundo sabemos, cuál es la razón. Primero, no lo ha introducido en su programa electoral, como uno de los objetivos a conseguir en la legislatura. Y por lo tanto, vamos, debería haber nuevas elecciones. ¿Y cómo quieres que te opines? Pues no, es muy mal, me parece. Fatal. ¿Vale? ¿Por alguna razón lo que puedes explicar? Porque no, es anticonstitucional, ¿no? Bueno, más o menos sé lo de Sánchez, pero bueno, dice que va mintiendo a todo el mundo, que dice que nunca se iba a asociar con nadie y ahora sí se asocia con todo el mundo. Pues poco deja de desear, la verdad. Cuando dice una cosa y luego dice otra. Esa es la verdad. ¿Te parece malo entonces? Sí, la verdad que sí. Tiene... Bueno, que se va asociando con gente que ha dicho que nunca se iba a asociar. Es lo único que podemos contestar, que no nos gusta nada el tema. Que para estar ahí tenga que aceptar todo. Sí, que haga de todo para poderse quedar. Me parece un abuso de todo. Pues que es una pena. Es una pena porque la identidad de un país se conforma con una mayoría grande que piense en lo mismo y que deseen gastarse sus dineros, los dineros de los impuestos con los que contribuimos todos en lo mismo. Y si estas discrepancias, estas debilidades no son buenas para nadie, ni para ellos tampoco, porque yo creo que los catalanes, como cualquier otra región de España, necesitan también sentirse algo importante dentro de un país, pero no de esa manera, enfrentándose unos contra otros. Porque dentro de Cataluña también los hay que piensan que España es una. ¡Gracias!